Fuerte tienes, pequeño estás Quiero abrazarte y te pote Disney presenta su último gran clásico Tarzan Una película llena de aventuras y acción ¿Lo veis? Dejádmelo a mí, ya os dije ¡Tarzan! Lánzate a un mundo de diversión ¡Guay, abranchazo! ¿Seguro que esta agua es de todo salubre? Me parece un tanto cuestionable ¡Mirada! Disfruta una y otra vez de esta aventura salvaje con toda tu familia ¡Quítate, quítate, quítate! Siente la emoción de la selva y llévate a casa la última gran aventura de Disney Tarzan Ya en vídeo y DVD